Amigos de Nueva Locales 10, nuevo video en el canal y arrancamos a enseñar con las nuevas caras que vamos a ver en este FIFA 21 En este nuevo título, update 8, hoy lo estamos a Young, el culture, una cara que vuelve en FIFA 21 Vamos a tener actualizaciones, caras nuevas y caras que vuelven La que acabamos de ver hace un ratito es la de Young que vuelve a la de Xhaka Que es un update, igual que la de Alexander Lacassette Que va a tener un update en el próximo update en consola, seguramente la semana que viene Emiliano Martínez, el argentino, ahora en el Aston Villa, llega también con una actualización en este FIFA 21 Una de las caras nuevas que se acerca en el Everton, lo vamos a tener a él, a Nkunku El juvenil Nkunku va a tener la nueva cara en FIFA 21 Lo tenemos a Ela Poveda, ahora en el Leeds, llega con este nuevo face para FIFA 21 Una de las caras que se tenía que actualizar hace un tiempito y llegó, lo tenemos ahí a Bernardo Silva Bernardo Silva, nueva face en este FIFA 21 Lo tenemos al español Iker Pozo del City, vamos a tener nueva cara para Iker Pozo en el City Llega nuevo update, Enderson, el arquero del Manchester United, vamos a tener nueva face para él También con nueva face para él, McTominay, el jugador del Manchester United, va a tener un update También llega un juvenil, nueva face en este caso, lo vamos a tener a Luca Ercolani Ahí está, Luca Ercolani, nueva face que se acerca en este FIFA 21 Un update en Newcastle, lo vamos a tener a Richie Richie, una cara que se actualiza en FIFA 21 Lo vamos a tener a Moore, una de las caras que llegan en este FIFA 21, en el CFL United Vamos a tener una actualización ahora en el Southampton, lo tenemos ahí al Warprose Warprose, se actualiza la cara un poquito más jovato, antes estaba bastante juvenil Ahora lo tenemos a Winx, se actualiza la cara de Winx del Tottenham en este FIFA 21 También se actualiza la cara de Criswell en el West Ham Vamos a tener cara nueva y también se suman juveniles Más juveniles en el West Ham lo vamos a tener a Deju, Misaki Deju También lo vamos a tener a Alfie Lewis Alfie Lewis, una de los nuevos juveniles que se suma Y también lo vamos a tener otro juvenil que se suma a Darkwa A Darkwa, ahí lo tenemos, otro juvenil que se suma en este FIFA 21 Uno de los juveniles que se suman ahora, pero en los lobos En el Wolf Hampton, lo tenemos a Rasmussen Uno de los jugadores que se suma en este update de FIFA 21 Caras que se actualizan, Tillemans en el Leicester Igual que a Josep Pérez Van a tener actualización en el Leicester en este FIFA 21 Otra cara que también se actualiza y en este caso de Real Madrid Lo vamos a tener a él, a Tani Kross Tani Kross, cara que se actualiza en este FIFA 21 Otra cara que se actualiza, un update de este FIFA 21 En este último título update, 8 Lo tenemos a Solanke, Solanke del Burnemouth se actualiza Jugador del PSG que ahora está en el Cartagena en el ascenso español Bulka, Bulka el arquero llega a este FIFA 21 con esta nueva cara El jugador Juninho Vacuna en el Hadderfield Se va a sumar la cara de este jugador, si no me equivoco, de Curacao Luego tenemos ahí el arquero del Chelsea Ahora en el Rotterdam lo tenemos a Blackman Blackman llega como nueva face en este FIFA 21 título update de 8 Llega Timon, Timon en el Stock City Timon va a tener cara ahora en el Stock City en este FIFA 21 Nueva cara también, Callum Morton, el jugador si no me equivoco de West Bromwich Llega con el equipo de Lincoln Lincoln City en el ascenso Zamponjic, el serbio de Atlético Madrid Ahora con nueva face en FIFA 21 Muy buena cara, muy buena face de Zamponjic Lo tenemos a Taylor Richard, el jugador del Brighton Ahora en el Lancaster, en el ascenso inglés Taylor Richard va a tener face en FIFA 21 Vamos a tener ahora en el Marsella A Marley, ¿a qué? Juegos del Marsella que suma face Jugadores que faltaban de Lyon Lo tenemos a Marcelo Marcelo, muy buena face Y ahora una de las mejores face de este update para mí Una de las más bonitas Lo tenemos al amigo ahí Al mismísimo de Naya Jason de Naya El belga Con una cara de altísima calidad Un gran escaneo Y una de las que más me gustaron en este título update 8 Que también llega con botines Así que estén atentos a las redes sociales Vamos a estar subiendo los botines nuevos También en el Instagram También en Twitter Me siguen no, no, loco 10 No se olviden dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Si les gustó este video Y quieren estar al tanto De todas las novedades de FIFA 21 Todos los updates Vamos a estar subiendo contenido Dejen el like Lo tenemos a Packer del PSG También Jogadores del PSG Juveniles Están llegando en este update Lo tenemos a Terrier El de Sted Reigns Llega también en este update También del Marsella Pero ahora en el action En el ascenso francés Lo tenemos a Florian Chabrol Chabrol Florian Chabrol En este FIFA 21 Jogor del Marsella A préstamo En el AXI También vamos a ser un jugador de United A préstamo En el Cain Lo tenemos al Jutrore Al Jutrore En el ascenso francés Otra cara muy buena Rafinha de Olimpiakos Llegó Rafinha de Olimpiakos En este FIFA 21 Arquero suplente Del Dartmouth Lo tenemos a Hitz Muy buena cara Me da el pelito La cintita Muy bien realizado Lo tenemos a Hitz Vamos a tener también Un arquero El amigo Delhorst Chega En este FIFA 21 Update Lo tenemos al austríaco Van Gantler O me entendieron Más o menos El jugador del Bayern Leverkusen 04 También lo vamos a tener A Daniel Batty De Hull City Daniel Batty De Hull City Se suma En este FIFA 21 Lo vamos a tener Al jugador del Bobs Pero ahora Del Wolverhampton Pero ahora En el famalizado Jordao Y también A partir de Jordao Lo vamos a tener El ecuatoriano Campana Mirá que buena Face de Campana Seguramente escaneado Cuando estuvo En el Wolves En los Wolves En el Wolverhampton Lo vamos a tener Ahora Este es El Red Bull Salzburg A Omar Solet A Omar Solet Con nueva Face En el Porto Lo vamos a tener A Mamadou Lowe Del Porto Con nueva Face También Un update En este caso Ventalev Vamos a tener Update de Ventalev En el Schalke 04 Va a llegar Otra cara Del Marsella Pero ahora Que está jugando En Bélgica Abdala Mohamed Ali Lo vamos a tener En el fútbol belga Nueva Face Nueva apariencia De icono De Beckham Un Beckham 2005 2006 Debería ser ese Y el Beckham El que sale El más juvenil De todos 1996 Beckham En el United Nuevo update Se suma Con Ciro Inmóvil Nueva cara Para Ciro Una custom No se ve Escaneo Bastante potable Podríamos decir Comparado con la que tenía Antes Nuevo update Lo vamos a tener A Nick Pau El arquero De Inglaterra Nick Pau Lo vamos a tener También A Goodmanson En el Burnley Vimos al arquero Pau Del Burnley Ahora lo vamos a ver A Goodmanson Con nueva Face También También va a llegar El arquero De Everton Y de la selección Inglaterra Pickford Nueva Face Con un update Y caras Que vuelven A FIFA 21 En este caso En el Easter Lo vamos a tener A Mendy Vuelve Caleri También En el Osasuna Vuelve la cara De Caleri Una muy buena Face De Caleri También Vuelve Él Lo estábamos esperando Desde que llegó A Cádiz Lo tenemos A Álvaro Negredo El delantero español Que vuelve Al Cádiz Que llega al Cádiz Ahora con nueva Face Víctor Ruiz En el Betis Vuelve con nueva Face En el Leganés Lo vamos a tener A Borja Bastón Con nueva Face Que vuelve Estaba Ahora vuelve Con este nuevo update A veces pasa De una versión a otra Los jugadores Se van de equipos Que no están en FIFA Y se pierde la cara Acá lo tenemos A Fran Merida Una cara muy vieja Una cara muy vieja Pero que vuelve A FIFA 21 En el Main 05 Stoker Lo vamos a tener Una cara nueva En este caso También del PSG Pero ahora en el Nottingham Forest Enveso El defensor Y otra cara nueva Nelson Hampton El arquero juvenil Harry Lois Señores Estas son las caras De FIFA 21 También Ahora van a ver En este caso Quedó justo La que faltaba El técnico Solskjaer El técnico De Manchester United Y con esto Cerramos señores El titel Up de 8 No se olviden De dejar su like Compartir con sus videos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde señores? Acá En fifadestars.com Gracias por todo Chau